Música En Magnes, la sostenibilidad nos inspira y es el camino para llevar huella positiva en el planeta y en todos nuestros grupos de interés. Por eso les presentamos nuestro informe de sostenibilidad 2023. Durante 2023 actualizamos el análisis de doble materialidad de la organización, lo que nos permite identificar los temas claves para el relacionamiento con nuestro grupo de interés. Como resultado de este ejercicio, enfocamos nuestros esfuerzos en cuatro pilares fundamentales. Mantener un equipo seguro, mantener la integridad, mantener el crecimiento, mantener un territorio. Generar espacios laborales seguros, saludables, libres de todo tipo de acoso, donde la cultura del autocuidado y el valor por la vida sean el eje central de todas las operaciones. Música Desarrollar y fortalecer una cultura organizacional arraigada en la integridad, ética y transparencia en todos los niveles de la empresa, así como con aliados y contratistas. Música Impactar positivamente a los grupos de interés, mejorando la calidad de vida en los territorios y comunidades en los que estamos presentes, a través de una inversión social voluntaria y responsable. Música Música Música